Bueno, guarde el celular, pues, que vamos a empezar una entrevista importantísima. Listo, porque con Nathalie tuve problemas desde el principio y no tuvimos una afinidad chévere. Eso, uno. Dos, ella siempre dijo que yo era pasivo-agresivo. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista que yo tengo siempre en primicia con el eliminado, eliminada o eliminade. No sabemos. Ahorita vamos a hablar de lengua, inclusive. De la casa de los famosos. Pues nada, bienvenido, ¿cómo estás? Ay, nada, un placer estar aquí contigo y ser entrevistado. No, el placer es mío, te viniste pues de negro por el difunto. El que me enterraste ayer. Oiga, usted salió a decir a Viz que lo primero que quería hacer era un trío. ¿Lo hizo en el hotel o ya, o qué? No, hoy. Ah, ¿hoy ya tiene cita? Hoy en la noche. Muy bueno. ¿Qué más? ¿Cómo le fue en esa salida? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué era lo que se quería comer primero, aparte de los dos muchachos esos? Nada, yo primero pues quiero agradecer por la oportunidad. Yo estuve muy, muy contento en la casa de los famosos, pero sí tengo que confesarles que las últimas dos semanas para mí fue muy duro y tenía en mi corazón el deseo de quererme. Yo lo noté, yo lo noté. Es que no es fácil, de verdad, la gente dice, no, se están pasando lo sabroso. Allá están pues de vacaciones. Pero no estábamos de vacaciones, ustedes vieron que pasamos una semana de hambre, donde tuvimos que pasar una vaina muy pesa y las pruebas, el encierro, estar de un lado para el otro sin saber qué hacer, sin poder dormir, sin familia, sin ventanas, sin ver a la gente, sin muchas cosas. Eso debe ser muy duro, muy berraco. ¿Cármelo, usted aceptaría una invitación en la casa de los famosos? No, yo no necesito plata, yo soy ya rico, muchas gracias. ¿Ya? Sí, bueno. Es que ya uno no necesita pasar esas necesidades. ¿Qué fue de todo eso que está mencionando lo más duro? O sea, que usted diga, no me lo vuelvo a aguantar. Uy, tener que compartir los baños y el desorden. Esa casa muy desordenada. Papito, usted fue un par de veces y usted vio la porquería como teníamos toda la casa, todos los habitantes. Es que cuadraste a ese montón de montañeros debe ser muy duro. Y era muy complicado, además que todos hicieran oficio porque querían además que se recogieran todo y yo no sirvo para hacer sirvienta. Usted siempre lo dijo desde el primer día. Pero no me lo entendieron, decían que era injusto y que era terrible que yo hiciera eso, entonces dije, bueno, voy a humanizarme, voy a tratar de recoger y me dio recogida, pero yo no quería hacer coima de nada. Venga, porque después de todo lo que ha pasado con la cegurita obeso, no miran a Natales. ¿Qué tal esa salida de la realidad que ha visto en las redes sociales? ¿Cómo le apareció todo eso? Pues nada, te cuento que hace poquito me entregaron mi celular. Sí. Entonces he visto mensajes bonitos. Bombardeado. Bombardeado y otros mensajes muy buenos. Es que la entisbrava. Pero fue por el tema que toqué sobre mi comunidad LGBTIQ+, les molestó mucho. Mi comunidad, o sea, todo eso trae a decir mi comunidad. Yo pertenezco a la comunidad independientemente de que... De lo que piense. Sí, de lo que piense, pues soy de la comunidad, punto. Este tema me encanta. A ver. Ahorita vamos allá, pero mire esto. Y si tanto a Ravalera le parece, te parecía a Karen, nunca te vi diciendo jamás. Ni acercándose a mí. Ni acerca, al contrario, le hacías la venia. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Y qué te dije? Siempre te lambonea. Y no es una persona de confiar. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Qué fue? ¿Usted qué dejó allá, mordicha víbora? Allá. Me pique que pique. Me encanta que lo hayan hecho porque yo dije que eso era un nido de víboras y realmente es un nido de víboras. Pero a veces hay que jugar a no decir las cosas y a ser prudente porque no me quería ganar problemas. Entonces tenía que estar tranquilo porque no iban a acabar con mi tranquilidad. Y sí, lo que he dicho de la segura aquí afuera y lo que he dicho de Karen se los he dicho acá. Beto cuando le dijo que esa era la sevillana mayor. Es la sevillana mayor y ella lo sabe y lo ha dicho y ella lo reconoce. Y entonces ahora explíqueme por qué a pesar de todo eso votar por Nathalie. Listo, porque con Nathalie tuve problemas desde el principio y no tuvimos una afinidad chévere. Eso, uno. Sí. Dos, ella siempre dijo que yo era pasivo-agresivo. Y usted, todo menos pasivo. Pues pasivo no soy. Algunas veces me provoca. Versátil. Ah, bueno, sí. Entonces, esa cosa lo pergundió. Claro. Sí. Entonces, ella decía que yo era pasivo-agresivo. Bueno, es su problema y es lo que ella pensaba de mí. Pero siempre he notado sus malas miradas hacia mí, sus malos comentarios hacia mí. Entonces, dije, bueno, qué mejor que como estaba nominada. Y no fue la que salió y salí yo. Pues voy a volverla a dejar nominada para ver si en algún momento se va de la compañía. Ahí tiene, pues, Berraco. Así. Ya. Oiga, ¿cambiaría algo de su paso por allá por la casa de los famosos? Absolutamente nada. 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 Creo que todo lo que hice es eso y yo. Oiga, otra pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo? O sea, salió el hoyán del after pa'l hotel. ¿Qué hizo? Me desmaquillé, me bañé y me acosté a dormir. Estaba mamado. Estaba mamado. Pero eso no es raro, pues, porque estoy acostada ya con las gallinas. Yo no soy... Sí, por eso, güey, porque no había contenido allá por la noche. Yo quería... Era que pusiera ya en Culiandanga a las 12, pero usted ya ha dormido. Es que al jefe le faltaba darme a alguien para la Culiandanga. Eso también me parece a mí. Sí, eso me parece a mí. Y usted lo dijo también ayer en Biz, que es que haya puros heteronormados. Incluyéndolo. Incluyéndome. Me dejó quieto, me dejó solito y yo necesitaba también de amor. Además, solamente yo no fui sincero al decir que a mí me gustaba el Alfredo, pero no es que el Alfredo es heterosexual y tiene esposa y tiene... No, usted quería que le hiciera otro hijo prácticamente. Claro. Cuando entró la esposa de ese muchacho, ¿usted qué? Le doy vela. Hasta la que le toque meto en la patada. O yo hacerle un hijo a él, ¿por qué no? Ah, muy bueno también, exacto. ¿Volverías a entrar a la Casa de los Jamosos? Si me ofrecen más plata, lo pensaría. Qué bueno. O sea, la cuestión es de money. No, y me encanta porque miren cómo está el borotado de la vis, pero lo podría llegar a alborotar más. ¿Qué? Mejor dicho, mucho más. Usted, ¿cuál cree que es la próxima persona eliminada de la Casa de los Jamosos? Yo diría que el próximo eliminado puede ser Juliandrujillo. ¿Qué? Lo pueden llegar al inicio. No me esperaba esa bomba. Sí. ¿Y por qué? Porque está siendo muy estratega y creo que las estrategias, si no se hacen bien, le pueden salir mal a uno y puede quedar uno en la puerta floja y que lo elimine. ¿Usted dice eso porque usted siente que cuando salió es distinta la percepción que uno tiene adentro y la que tiene afuera? ¿Uno adentro está medio como en sí misma o uno está pues, usted estaba como con todos los ojos abiertos ahí? Lo digo porque si hubiera sido estratégico, me sal... Sí, y deja que Nequetá se vaya a la nominación y la gente ama a Nequetá. Entonces, yo sé que lo hubieran salvado y hubieran salvado a Isabela y hubiéramos permanecido juntos. O sea, ahí hay una puntillita que arde con el muchacho. También, también. Sí, también hay rabia ahí. Un poquito. Pero entonces, ahí yo me pregunto, ¿si quería o no quería salir? ¿O usted dijo, ya me voy a las... Ponle cuidado. Yo tenía una pierna en la casa de los famosos y una pierna afuera. Y con las piernas que usted tiene. Total. Exacto. Entonces, si seguía en la competencia, pues tenía que seguirla dando porque pues el contrato dice que hay que seguir. Claro. Y si salía, pues también he estado feliz porque pues aquí tengo una carrera que seguir, sueños que seguir, familia que hacer y muchas cosas para hacer. Entonces, cualquiera de las dos estaba bien. Es que además dice, pero ¿por qué es que José Emil no estaba tranquilo? Estaba muy tranquilo. Sí, pues ¿qué querían? Que estuviera estresado, que estuviera muriendo. Usted es así, usted es tranquilo. Yo soy tranquilo con las cosas de la vida. Igual, todos en algún momento van a salir y solo van a ser unos ganadores. ¿Cuál es la pendejada? Sí, sí, mucha huevonada también. Bueno, esto fue la entrevista con Semiel. Como siempre ustedes saben que todos, todos, todos los eliminados los tengo aquí en Primicia. Así que nos vemos en un próximo video, en una próxima entrega y prepárense para más material. Despídase de toda montañera gente y que votó por usted y todo. Chao, gente linda por haberme apoyado y la gente que no me apoyó, pues también les mando muchos abrazos. Y todos esos mensajes que me están mandando discriminativos, pues lo siento, es mi forma de pensar y pues es un problema, no el mío. Tráquete, tráquete, tráquete. Encontrémonos Canal RCN